el mimoso sale a defenderse asegurando que el problema es económico luego de que la esposa del cantante luis antonio lópez conocido mejormente como el mimoso saliera a hablar mediante sus redes sociales acusando al ex vocalista de banal recodo de maltrato físico sin tener respuesta a las autoridades de su denuncia es el mismo cantante quien salió a defenderse mediante sus redes sociales con una transmisión negando todo lo que se le acusa afirmando que en ningún momento se atrevería a hacerle daño a una mujer y que es un tema que ya se salió de las manos sabiendo realmente cómo es como persona y asegurando que el problema es económico poniendo un alto ya que le estaba pidiendo a cada rato dinero finalizando este vídeo que ya no hablará más de este tema para que la prensa no saque de contexto lo que está pasando y que es un problema de matrimonio y que ama y respeta a las mujeres informó edgar